No perdí, pero eran doscientos treinta pesos por veinte mil. Cuatro millones seiscientos mil, más o menos. Cuatro millones seiscientos mil pesos. Pero... Los podiste haber retirado. Estábamos hablando del dinero que se roban, y ahora vamos a hablar del dinero que se pierde. Exactamente. Esos son rateros a gran escala, ¿no? ¿O qué pasa? No, 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 no hubo un robo ni un desfalco como tal. Teníamos semanas con este tema de la especulación sobre las acciones de Aeroméxico, y, pues, el sueño terminó y la pesadilla comenzó. El viernes, las acciones tuvieron un término muy elegante llamado split inverso de cinco millones de acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada cinco millones de acciones que tenías de Aeroméxico, te dan una de las, vamos a ponerla así, de las nuevas de Aeroméxico. Es decir, Aeroméxico recibió una inversión millonaria para ser rescatado, y esto diluyó al máximo las acciones que teníamos, que teníamos los inversionistas de esta aerolínea, diluyéndolo a nada. O sea, nada, nada. Lo que le metiste ya lo perdiste. Todito.com. O sea, hasta el fondo. Y ni modo, así es. Apollo Global Management, que es la que se encargó de rescatar a esta aerolínea. El grupo de inversionistas ha aportado aproximadamente 720 millones de dólares de nuevo capital. Y esto, son buenas noticias para todas las personas que tenían boletos de Aeroméxico, puntos de Aeroméxico, todo lo referente a Aeroméxico. Aeroméxico, la línea como tal, va a seguir. La rescataron. Todas las personas que tenían sus vacaciones pagadas o cosas así, todo eso continúa. Pero los que teníamos acciones, ya le perdimos. Hoy, el precio de la acción de Aeroméxico es como de 200, espérame, se me cerró la página. Bueno, 230 y tantos pesos cuando estaba ya en 50 centavos. Las personas dicen, oye, entonces tus acciones de 50 centavos ahora valen 200 y cacho pesos. No, por lo que les digo del split inverso. ¿Cuánto tenías tú de acciones, Juan? ¿Cuánto perdiste? Mis acciones eran un poquito más de 20 mil. Y pues ya no tengo. ¿20 mil pesos? No, 20 mil acciones. 20 mil acciones. Entonces. ¿En dinero? Pues en dinero de ahorita, pues imagínate, multiplica 230 pesos por 20 mil. Que eso es lo que dejé de ganar. No perdí, pero eran 230 pesos por 20 mil. 4 millones 600 mil más o menos. 4 millones 600 mil pesos. Pero. ¿Los pudiste haber retirado, Juan? No, 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 yo le metí, o sea, esas acciones, que son 20 mil acciones, yo las compré unas a dos pesos, una a un peso, otras, o sea, las fui comprando cuando. Y es que, bueno, le metí dinero bueno al malo. Yo tomé la decisión de comprar Aeroméxico ya cuando estaba abajo de los 5 pesos, porque cuando estaba en 5 pesos la acción, venía de 50, de un máximo histórico de 50, a 5 pesos, dije, o compro bats, basic attention tokens, unas criptomonedas, o acciones de Aeroméxico. Y la verdad compré las, las, estas moneditas. Y las monedas tuvieron una utilidad muy, muy buena. Entonces dije, bueno, en eso la acción de Aeroméxico se fue a 1 o 2 pesos, ahí andaba. Y con un poco de la utilidad de las criptomonedas, fue con lo que compré las acciones de Aeroméxico. Es decir, dinero de mi bolsa, no, no saqué, pero pues seguía siendo dinero y se perdió. Y es, y siempre lo dijimos, o sea, no había más que esos dos caminos. O se diluía por completo y yo y todas las demás personas que estaban ahí perdíamos. ¿Qué fue lo que pasó? O se reestructuraba sin necesidad de una inyección tan grande y se podía levantar la acción a 2, 3 dólares cuando mucho. Y ahí iba a haber algo de utilidad, pero así es esto. Las, sigo manteniéndome en que el lugar más seguro para invertir a largo plazo y de manera patrimonial inclusive es el SP500. Que son las 516 empresas más exitosas de Estados Unidos, las más valiosas de Estados Unidos. Por lo pronto, pues este fue mi choque con la realidad del fin de semana. Está bien, a veces se gana y a veces se aprende. En esta ocasión, pues creo que aprendí, porque además, consultando con los que saben, me dijeron, Juan ya vende, Juan ya vende, Juan ya vende y Juan se aferró y Juan perdió. 8 con 39, estamos de vuelta con más información. Ya me decías que tienes el precio de cuánto está la acción ahorita, Juan. La nueva acción del nuevo Aeroméxico empezó en 407 pesos el 18 de marzo, ¿no? Y entonces ahorita ya va en 250 pesos, o sea, están perdiendo bastante, está volviendo a caer la acción. ¿Y por qué creo que se va a volver a ir a los 50 pesos que costaba antes? Pues porque Aeroméxico es lo que es, no va a costar más, no va a subirse más personas a sus aviones, no va a ir a más rutas, no va a hacer más de lo que ya está haciendo, de lo que ya hacía antes. Entonces, pues, ahora sí, te digo, pobrecitos los que entraron con 407 pesos por acción y hoy, de verdad, en menos, el mismo día, el mismo día 18, te digo, abrió en 407, en algún momento tocó 483, pero ahorita su precio actual es de 250 pesos. O sea, pues es mucho dinero la pérdida tan rápido. No les deseo el mal, pero es lo que va a pasar, esto no va a llegar, o sea, esto se va a caer hasta los 50 pesos, otra vez. ¿Por qué? Porque eso es lo que valen las aerolíneas mexicanas. Volaris ahorita está en 33 pesos, ¿por qué esta va a costar 10 pesos 10 veces más? Pues nunca, no tiene por qué, así es fácil. Pues así las cosas con el dinero digital y su liquidez, ¿cómo le llaman? Su volatilidad. La volatilidad del mercado mexicano, sí, así es. Y nos vamos hablando de volatilidad, nos vamos de volada con los espectáculos, con Jesús Astorga. Jesús, ¿qué tal? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!